Los Ángeles, la compañía Chipotle Mexican Grill Inc rechazó hoy el veredicto de un jurado que le impuso casi 8 millones de dólares por despido injustificado a una empleada latina tras supuestamente robar a la empresa. 6. Janet Ortiz, de 42 años, fue despedida en enero del 2015 de un restaurante de Chipotle, ubicado frente al campus de la Universidad de Fresno, California, bajo el supuesto de que había sido captada por una cámara de vídeo robando un sobre con 626 dólares en efectivo. 7. La hispana era la gerente del establecimiento y llevaba más de 14 años trabajando con la compañía. 8. Su salario anual era de 70.000 dólares y en el momento del despido había presentado un reclamo de compensación laboral en diciembre del 2014 por problemas de salud. 8. Fotoapel abogado que representa a Ortiz, Warren Pabullan, dijo que cuando su cliente exigió ver el vídeo la compañía se negó y en cambio destruyó la presunta evidencia. 9. El caso terminó en la corte y este jueves un jurado decidió otorgarle a Ruiz 6 millones de dólares por problemas emocionales que le causaron las acusaciones de la compañía, más 1,97 millones por la pérdida de salarios pasados y futuros. 9. Chris Arnold, vocero de Chipotle, dijo que la compañía rechaza la decisión de la corte y que apelará a la decisión del jurado. 10. El abogado Robert Tinkley, que defendió a la empresa gastronómica, aseguró en el juicio que dos de los supervisores de Ortiz y tres personas más observaron las imágenes donde se comprobó el robo. 11. También que la compañía tiene como política no mostrar los vídeos a los acusados. 11. Inclí argumentó que la trabajadora, casada y con nueve hijos, estaba enfrentando problemas económicos y había dicho que necesitaba un segundo trabajo para enfrentar deudas económicas. 11. En su respuesta, Pabuyan alegó que el hecho de que su cliente tuviera problemas financieros no la convertía en una ladrona. En esta nota, Estados Unidos Chipotle Mexican Grill demanda 8 millones de dólares. Claro que esto digamos que le hagan la party para estudios, está hasta 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 30 días. 12. Continuar alleys, debería hacer a los requisitos de la autorización y de ti dos notificaciones. 13. En eso, para cada vez, a la parte de los pre available, puede no Rick Rodolfo Polares. Gracias por ver el video.